Pues sí, me voy un tiempo. De hecho, seguramente en el momento en el que estás viendo este vídeo, si todo ha ido bien, yo ya no estoy en casa. Incluso si tardas mucho en ver mis vídeos, quizá ya he vuelto o no sé, quizá han pasado años y yo ya estoy mayor. Estas dos últimas semanas han sido un agobio de los buenos. He actualizado la tienda, he hecho los envíos de Patreon de junio que incluían también el calendario de julio, que es este. Y bueno, aparte de que tenía mucho trabajo en mi trabajo, no se me ocurrió nada más que hacer un sorteo porque sentía que lo tenía que hacer y me apetecía muchísimo. Y de pronto hice un sorteo de improviso de cuatro de estos prints, que la verdad es que me gusta bastante. Y bueno, sumándole a todo esto, me voy un tiempo a Italia y bueno, la intención es que estaré en una escuela de arte en ese tiempo y tengo muchas ganas de irme ya. Aunque bueno, hay un punto malo entre comillas de todo esto. ¿En serio te estás bañando? Le voy a echar muchísimo de menos. Seguro que lo paso yo peor que él. Pero bueno, me va a saltar. Vale, abandóname. Pero bueno, que me pongo ñoña. Empecemos con el vídeo. Este mes he intentado que todo tenga un estilo un tanto renacentista, que todo pareciese que estaba hecho con sanguina. De hecho, la ilustración que viene con los envíos de Patreon, del nivel limón, está hecho con sanguina, de verdad. Y me gustaba que todo el resto de materiales fuesen un poco en la misma línea, por eso todos tienen estas líneas rojas oscuras alrededor. Y es como que todo queda un poco bocetado, tanto los calendarios como los stickers como el print. Y es como que todo el resto de materiales fuesen un poco en la misma línea, que todo el resto de materiales fuesen un poco en la misma línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez he tenido un poco de ayuda recortando stickers. Mi madre me ha ayudado muchísimo. Resulta que es una máquina cortando. Es impresionante. Teníamos un montoncito con recortes mal hechos. Y cada una iba cogiendo y cuando iba terminando lo iba poniendo a un lado. Para empezar, los suyos estaban mejor recortados que los míos y había el doble que en mi monton. Así que bueno, es bueno saberlo. Lo siento, mamá. Este es el primer mes. La verdad que solo hago una versión, pero es que me gustaba tanto esta. Que pensé que si hacía otra era simplemente para hacer otra. Porque sí, porque lo he estado haciendo los dos meses anteriores. No porque realmente sintiera que valía la pena hacer otra versión. Así que como aquí no estamos para crear por cantidad, sino por lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien. Pues he decidido que este mes había solo un calendario, no dos versiones. La verdad es que la lío un poco cortando los calendarios y tuve que volver a la imprenta a hacer otra tanda. Porque me había quedado corta. Había cortado un par de hojas un poco torcidas, la verdad. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, os dejo con el proceso. Espero que os guste. Gracias. Chau. 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 el vlog vídeo de hoy, no sé cómo llamar aún a estos vídeos siempre los titulo como estudio vlog pero porque siempre que veo vídeos así en youtube los llaman así, así que bueno supongo que es así más fácil para encontrarlos, espero que os haya gustado que os haya relajado porque al final también estos vídeos los hago con un poco de objetivo de relajar y de que podáis estar un rato viéndome trabajar viendo empaquetar, viendo diferentes procesos que quizás os inspiran a hacer algo o simplemente os relajan con vuestro café, vuestro hotel lo que sea, y muchísimas gracias por haber visto el vídeo, la verdad es que este no sé cuándo lo publicaré así que no os voy a decir hasta el próximo domingo, sí que me gustaría saber algo, es si nunca habéis hecho clases de arte, porque yo no y que me comentéis si sí, si no y cómo han sido y si os han gustado no sé, cualquier experiencia me vale para hacerme una idea de lo que voy a hacer muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo seguir dibujando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!